Gran revuelo ha generado la filtración de un audio donde involucra al actual gerente de transportes de la Municipalidad Provincial de Ascope, Ingeniero Manuel Valderrama y al regidor provincial Rolando Luján, donde se deja entrever que el funcionario estaría financiando a Antony Moscoso quien solicitó la vacancia de la alcaldesa provincial Rosario Cortijo y el regidor Darly Carvajal. Por tal motivo, Antony Moscoso salió a dar la cara y a pronunciarse sobre este audio que acaba de salir a la luz. Mi estimado Rolando, buenas noches. Buenas noches. Estoy llamando porque mañana, muy posible, Antony Moscoso está presentando la apelación del Darly, la apelación de Darly, ya. Pero yo de verdad que estoy colaborando, puta. Ya, tú ya sabes cómo estoy trabajando. Mira, la apelación cuesta 15% de la UIT, 742,50. Ya. Yo ya le he dado, yo le he dado 750. Bien, amigos de Canal Tele3, nos encontramos con el profesor Antony Moscoso, donde se ha publicado en las redes sociales, profesor, de que Antony Moscoso estaría detrás de la suspensión y, previo a eso, dos personas involucradas hacia su persona, que usted está recibiendo un dinero por la suspensión tanto de la alcaldesa como del regidor Darly Carvajal. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor? Buenas tardes. Bueno, ante todo, mi estimado señor Llerena y mi amigo, a la vez, creo que nos conocemos al final y con su persona, así como con otro medio de comunicación, agradecerle entre manos por la oportunidad que usted me brinda y también saludar en esta tarde a cada uno de los, de los, de los, de los personas que siguen con las redes sociales, de los seguidores que siguen en este canal, este, muy popular, muy respetado por la telepresión en el baile chicano, ¿no? Yo, de entremano, agradezco por la oportunidad, por el mercado que voy a poder realizar a través de su medio, ¿no? Así como también otros medios que han podido comunicar con las personas, ¿no? Partiendo ya un poco al, al tema al cual, este, creo que estamos simpatizando que es el tema de lo que se está especulando, bueno, no especulando, sino afirmando por parte de, del medio de comunicación que es, este, Cultural Noticias, a mí sí, en lo particular, me sorprendió y, y más allá de ello, este, me quedo totalmente descontento y un poco, digamos, este, no triste, sino un poco asombrado por, por la pragmática, por la ética que manejan, este, ciertos, este, profesionales o telecomunicadores, ¿no? O como se dice, empíricos en el tema de, de la, de la noticia, ¿no? De no investigar bien o de no dar cuenta a real bien, este, el proceso de los, de los hechos, ¿no? ¿Ha tenido comunicación ustedes con, de las redes sociales, este, ha comunicado? Si bien, claro, en, en el medio de comunicación que recientemente me lo ha compartido un amigo en común que es, este, parte de mi equipo también, de mi proceso, de lo que estamos haciendo, este proceso, este, me cogió de sorpresa, ¿no? Justamente me decía, este, mi esposo, o sea, nosotros trabajamos contigo, hacemos un trabajo ordenado, me dice, y ahora tú estás con, 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 con el regidor, con, con este señor que trabaja allá en Arconte, le digo, aguantamos, te le digo, no, no sé a qué te refieres, ¿no? Porque yo justamente me he llegado de trabajar, de estar almorzando y lo veo, lo veo ahí, ahí, en el momento que me manda, y me llama la atención parte de mi equipo, porque yo tengo un equipo para ello, ¿no? Donde no, no, no cuentan nada de esto, los señores mencionados en este, en este medio de comunicación, y, bueno, me sorprende bastante, ¿no? Según las redes sociales, es que hay un supuesto, este, audio, ¿no? Donde le comprometería a su persona, este... Mira, recientemente lo he escuchado, el audio, no lo he... Ah, sí lo he escuchado, sí lo he escuchado. Sí, justamente lo tengo acá en mi celular, que recientemente me lo han compartido, porque yo desconocía, pero sí ya me lo habían mencionado, el año pasado me mencionaron, a fines de diciembre me mencionaron sobre este tema, pero justamente fue un medio de comunicación también, no voy a decir su nombre de aquella persona, y como le dije, ¿no? Como amigo, siempre yo me gusta orientar y creo que antes de actuar está primero el diálogo. Entonces yo soy una persona que dialogo, que me gusta conversar para poder actuar después. Lamentablemente es que, le dije, ¿no? Si es que tú tienes las pruebas eficientes, tienes que sacarlo a reducir para yo poder, este, pedir una disculpa. ¿Cómo se ocuparon los situaciones? Además, no me estoy equivocando, le digo, sea como sea la situación, creo que la mala administración de la gestión no se puede hacer, este, digamos, deligada de todo este tema de lo que está pasando. Bueno, yo, realmente, para mí sí me ha sorprendido, y como le dije, ¿no? No hay pruebas, o sea, para mí, un simple audio, y que ni siquiera aparece mi voz, ¿no? O sea, yo me sorprendo mucho, este, no sé si serán estas dos personas, o no serán estas dos personas las que mencionan, ¿no? Entonces, se habla de mucho dinero, o sea, imagínate, ¿no? O sea, se habla de tanto dinero, yo no sé dónde está el dinero, o sea, prácticamente soy millonario, o sea, mensual, gano una dieta yo de la municipalidad, de repente, ¿no? O de repente, de ciertas autoridades que están en el poder, de repente, me están pagando, ¿no? Bueno, ni yo lo sabe, ya no, pero ya los medios de comunicación, este medio, lo saben más que yo, ¿no? O sea, mi vida personal. ¿Se ha tenido alguna vez una conversación con el ingeniero Valderrama y el regidor Ruján? Sí. Mira, a ver, como lo vuelvo a repetir, y bueno, y agradecer nuevamente te digo, ¿no? Este, el tema político, creo que a mí se me ha involucrado siempre en el tema político, desde que yo tengo conocimiento en el tema administrativo público, siempre se me ha venido haciendo creatividad políticamente, al igual que mi padre, ¿no? Entonces, este, nunca me he corrido a nada del tema administrativo público, siempre he sido responsable en lo que he trabajado y en lo que he hecho siempre, y jamás pueden decir, mocoso es un ladrón, cuando mi esposo ha robado, o el profesor de mi esposo se ha cogido del dinero, o no se ha destapado, jamás que me hubiera y nadie me lo diga, jamás que lo he hecho, ¿no? Siempre he sido coherente en relativo con las cosas. Entonces, lo que sí me sorprende es, como te digo, ¿no? De que hablen de que hay una relación con el ingeniero Manuel Valderrama y el señor Rolando Lujando. A ver, este, yo tengo muchos amigos, o sea, en el tema político y también del entorno social. Mucha gente me conoce, muchos exalumnos ya que son hoy en día profesionales, padres de familia, pero jamás me he visto, o me encuentro, a ver, con Rolando Luján, con el regidor, jamás se tenía una empatía en Inamista. Y con el ingeniero Manuel Valderrama, he escuchado de él por las redes sociales, por el mismo tema administrativo público que él lleva, porque es una persona, sé que es una persona conocida, que últimamente sé que ha trabajado con el alcalde de Trujillo, porque en el alcalde de Trujillo les hemos sabido que el exalcalde que hoy en día está suspendido, ha sido muy mediático, ¿no? Entonces, por ese lado he escuchado al señor, pero reunirme a tomar una taza de café, así, amigos, amigos, no soy amigo con ellos. Sí soy amigo de otros regidores dentro de la Municipalidad Provincial de Arrupe, así como también en Chocope tengo algunos amigos que son autoridades, así como en Baicá, así como en Santiago de Caos, así como en otros distritos, así como también en la región. Por ejemplo, el presidente Lúteret también es un gran amigo, que ha estudiado conmigo también en la universidad, Gustavo Vega Mercado, es un gran amigo, entonces conozco muchas autoridades políticas, ¿no? Y en el tema administrativo, así como también funcionarios públicos que trabajan actualmente en la misma Municipalidad Provincial de Arrupe, ¿no? Que hoy en día ocupan grandes cargos dentro de la Municipalidad de Arrupe y siempre lo he dicho, ¿no? No por el hecho de que sean mis amigos voy a dejar de ubicarlos o porque mi trabajo, un familiar, un sobrino, un primo mío en la Municipalidad voy a dejar de ser veedor de la mala administración o de la buena administración que se está llevando dentro de la Municipalidad Provincial de Arrupe. Sin lugar a dudas, un hecho que genera controversia y muchas interrogantes y donde la población tendrá que sacar sus propias conclusiones de quién tiene la verdad. Sin embargo, deja mucho que desear la actitud del actual funcionario municipal, Manuel Valderrama, quien habría estado digitando todo el tema de la vacancia de la misma persona que lo contrató. Cero lealtad, cero dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!